Y vamos a hablar con un legislador tucumano, con Jerónimo Vargas Aynase, quien estuvo durante la última gestión nacional frente a la regional de ese organismo. ¿Cómo está, legislador? Muy buenos días. ¿Qué tal, Gaby? Buen día. Un saludo a todo el equipo de trabajo y a la teleaudiencia. Muchas gracias. Bueno, queríamos consultarle cómo había recibido esta noticia y qué opinión tenía al respecto. Bueno, en realidad creo que es una mala noticia para todo el interior del país. El Enosa es el ente nacional de obras hídricas y de saneamiento que financiaba los proyectos de obra pública de primera generación, agua potable, cloaca y saneamiento, en todo el interior del país. En el gobierno anterior, El Enosa terminó la gestión 2015-2019 del expresidente Macri con 28 obras. Bueno, en estos cuatro años últimos terminamos la gestión con 1.200 obras finalizadas y con 400 en trámite, que obviamente se cortaron a partir de la decisión del actual presidente de eliminar la obra pública y, naturalmente, mucho más ahora con la decisión de eliminar el organismo. Esto, sin duda alguna, va a tener consecuencias muy negativas para el interior. Es bueno que la gente sepa que las obras de saneamiento, de agua potable, en primer lugar, son el primer paso para ganarle a la pobreza. La zona no tiene agua potable, tiene un déficit sanitario de saneamiento. Las posibilidades de tener enfermedades como el cólera, como la fiebre amarilla, la falta de calidad de vida, como la hepatitis, aparecen de manera inexorable. Es importante, El Enosa como herramienta, para llevar dignidad, calidad de vida. Vos bien sabés y la gente sabe que el agua potable es un derecho humano. Y hoy tenemos en la Argentina un 20% de familias de nuestro país, hablo de muchísimas personas, más de un millón, que hoy tienen un déficit de agua potable. Es decir, no tienen agua potable, no la tienen en sus casas, tienen que procurárselas, salir a buscarla, hervirla, procesarla, para poder consumirla, con todo el impacto negativo que eso tiene. Y tenemos un 40% de hogares argentinos que no tienen servicio de cloacas, con todo lo complejo que esto implica, ¿no? La cuestión sanitaria, la calidad de vida, el anegamiento que tienen esas casas por la cantidad de pozocios, que llega a un punto donde no hay lugar más para hacerlo, la contaminación de las napas de agua. Bueno, todo eso se ha venido combatiendo desde el Ente, desde El Enosa. Aquí en Tijuana hicimos muchísimas obras, sobre todo en el interior profundo de Tucumán, con redes de agua en lugares donde realmente hacía muchísima falta. Y otra cosa que es muy importante aclarar, que este tipo de obras son tremendamente costosas. Es imposible para un municipio poder afrontar con recursos propios una red de cloacas con su planta de tratamiento, por ejemplo. Yo doy un ejemplo. Nosotros el año pasado iniciamos la obra de cloacas en Simoca, que obviamente no puede terminarse por el quiebre de gestión. Cuando se licitó esa obra, valían 1.200 millones de pesos. Es decir, un poco más que el presupuesto del municipio. Es decir, que si el Intendente Simoca quisiera hacer una obra de cloaca, la obra de cloaca para su localidad, necesita todo el presupuesto anual. Es decir, no puede gastar un centavo ni nada, ni en sueldo, ni en funcionamiento, ni en nada. La obra de cloaca tiene que afectar todo su presupuesto sin pagarle a un empleado para poder hacer esa obra. Es decir, es imposible que la haga, ¿verdad? Claro. Sin apoyo nacional es imposible que se hagan estas obras. A que no hay ningún privado, como dice el presidente, que los privados van a hacer la obra pública. Ningún privado que le interese hacer una obra de cloaca en Simoca o en alguna ciudad del interior, porque no tiene cómo recuperar para el privado un negocio. O que haga una escuela, o que haga un hospital, o que haga una red de agua. Ese discurso de que la obra pública la pueda hacer un privado, en temas de saneamiento, agua potable, cloaca, acueducto, plantas potabilizadoras, plantas depuradoras, que es lo que hemos venido haciendo, es imposible que lo haga. Así que, esta es una noticia muy mala para el interior. Por eso, Caputo, Sturzenegger, y bueno, son ministros, funcionarios, que viven en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en Cava, donde todo el mundo tiene agua, donde todo el mundo tiene cloaca, donde estos problemas no existen, donde esta realidad del déficit, de la falta de agua que tiene el interior profundo en nuestro país, no les afecta, no lo conocen, entonces le da lo mismo. Le da lo mismo si alguien tiene agua o no tiene, es un número más, es un dato estadístico más. En nombre del déficit cero nos llevamos puestos la dignidad de los argentinos, los argentinos, lo más preciado que es la dignidad de los argentinos, y seguimos destruyendo todo nuestro país. Bueno, eso es lo que estamos viendo con el cierre de Lenosa, realmente un daño enorme y truncada la posibilidad de seguir... ... ... ... De acuerdo a lo que usted, bueno, al último registro que tenía, sabemos que ha estado en actividad hasta unos meses antes del final del gobierno anterior, ¿no? ¿Quedaban obras truncas en Tucumán? Perdón, no sé si le puedo pedir que reitero eso. La obra de cloacas de Simoca, la obra de cloacas de San Andrés, lo que es Alderetti van del Río Salí con la planta de tratamiento de San Andrés, el acueducto de BIPOS que lo licitamos, que se adjudicó una empresa, es una obra la más importante para Tucumán, que venía con financiamiento del BIP, del Banco Interamericano de Desarrollo, que estaba todo listo. Bueno, ahora no sé qué va a pasar con este cierre de Lenosa, que es el organismo por donde se iban a canalizar estos recursos. La verdad que es una gran pena porque el acueducto de BIPOS es una obra que le va a cambiar la vida a cientos de miles de familias que hoy tienen un nativo de agua potable, es decir, no tienen el agua suficiente y además la necesitamos para seguir desarrollando la zona norte de nuestra provincia, ¿verdad? Y esta es una obra tremendamente necesaria. Y hoy, lamentablemente, con el cierre de Lenosa, no sé por dónde podrá canalizarse. Yo me imagino que el gobernador que estaba muy preocupado con esta obra, buscará la forma de que esos recursos no se pierdan, que se pueda hacer, sería realmente una pérdida muy complicada de no poder hacerse. Pero bueno, este es el problema cuando tenemos una mirada totalmente centralista, totalmente porteña de la política, con gente que no entiende que el Estado... No es que no tiene que funcionar, el Estado tiene que ser eficiente, ¿no? Tiene que haber un Estado eficiente, que gaste lo justo, lo que corresponde, que no gaste de más, sino que brinde servicio y se ocupe de las cosas más importantes de las personas y que permite igualar, darle a aquellos que tienen muchas menos posibilidades o que viven en lugares muy alejados, que no tienen la capacidad económica, darle la oportunidad de vivir dignamente en igualdad a los que más tienen. Y eso solamente puede hacer el Estado. Entonces, vemos con mucha pena lo que ha pasado, porque yo que he estado adentro de este organismo y hemos hecho tantas cosas, realmente creo que mucha gente va a perder el día de vida y el futuro a partir de este cierre. Lo cambio de tema un segundo legislador también, y le quería preguntar...